Lodo en tiempo de lluvia y tierra suelta en tiempos secos se verán finalizados, gracias al compromiso que será cumplido por el Ayuntamiento Municipal de Almoloyed de Alquiciras, encabezado por el Edil Artemio Gómez Cruz. Ah, no, pide otro, dice. Muy bien, de esta forma se inicia formalmente este pavimento hidráulico, coloca el bote de revoltura. La comunidad de Cerro del Guayabo contará con un camino mejorado en el acceso, favoreciendo a hombres, mujeres y niños. Obra que tiene una inversión de 200 mil pesos, metas que se verán ampliadas con la aprobación del programa 4x1. Para poder invertir otros 300 mil pesos, ahorita con estos 200, vamos a hacerlo por administración para que la gente de aquí de Cerro del Guayabo sean los albañiles que trabajen aquí, vamos a meter el camión del Ayuntamiento para que los viajes sean más baratos, para que avancemos un poco más. Ahorita sí se les va a pagar la mano de obra, pero si nos autorizan el otro programa del 4x1, que serían otros 300 mil, ahí sí tendrían que echarnos la mano un poquito con la mano de obra, con los peones, con los albañiles, ahí nos ponemos de acuerdo. A petición de la comunidad escolar del Jardín de Niños de Cerro del Guayabo, el espacio se verá mejorado, lo anterior aplicando el programa de Escuela Siempre Limpia. Pero el día 20 de septiembre, que ya estamos a pocos días, sábado, vamos a venir con el personal del Ayuntamiento, con los fontaneros, con los eléctricos, con los que ponen el pasto, con los pintores, a rehabilitarlo completamente, solo nos va a quedar pendiente la cubierta, eso sí se requiere un poco de más de recurso, pero el día 20 estamos con ustedes ya para darle solución a la petición que nos acaban de hacer ahorita. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.